JITARCADE JITARCADE CREATOR TEAM En tu país, en tu ciudad, escríbelo en la cajita de los comentarios Y que mejor forma de celebrar Halloween que con una alineación de miedo En este caso vamos a probar a Manigoldo La reunidad que la próxima semana va a llegar con furia para invocar en China Y llegaría en diciembre a Global Y por lo pronto me da buena pinta Manigoldo Me da buena pinta y creo que puede dar una sorpresa en Galáctico ¿Tú crees que va a triunfar o no? Escríbelo también en los comentarios Pero, ¿qué alineación del terror más terrorífica valga la redundancia para probar Manigoldo? Que los Ice Boys Y aquí están, una alineación 2000% rancia Usando como fuente de poder solamente los ataques de Manigoldo ¿Cuál es? El ataque pasivo que hace al final del turno Haciéndole daño real a todos los enemigos Y su habilidad de 3 puntos de energía para poder detonar Todas las, los fuegos fatuos, las esferas de fósforo No sé cómo lo irán a traducir cuando llegue a Global Y para más ranciedad vamos a tenerlo con Jacinto equipado Todo para más placer Mientras los Ice Boys van controlando Y Doco DC para generar toda la energía necesaria en los primeros turnos Etcétera Porque Manigoldo pide mucha energía Y de paso, bueno, buffearlo un poco para aumentar su ataque Y con eso dejar que su límite de daño no sea tan bajo Por su cantidad de ataque, ataque cósmico Así que bueno, vamos a ver cómo funciona Gracias por ver el video Deja like, suscríbete Vamos a ver las peleitas ahora Novedor, off Ok, vamos a probar con el equipo Mega El equipo de la Mega Ranciedad Voy a esconder a Manigoldo para evitar que Lo manejen en la pesadilla antes de activar su campo En el momento que activa su campo ya se vuelve inmune al control Así que todo bien ahí Vamos a activar entonces ahora el campo con Manigoldo Entonces ahí ya tienen todas las unidades Ya están bajo el defecto del campo Vamos a pegarle un básico a Jun DC Vamos a buffear a Manigoldo Aunque podría haber buffeado a También a Camus A Camus DC Pero no importa Ok Vamos a tratar de congelar a Hypno Ok, queda Bueno, queda todo el mundo congelado Efe Vamos a atacar a Jun DC Bueno, Jun DC puede 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 curar el hielo dorado Si no me equivoco Vamos a ver Tira la onda relámpago No, no puede curarla Vamos a activar con Death Mask La marcha de almas Y cura a todo el mundo Ok Vamos a atacar a Hypno Bueno, no importa Vamos a buffear nuevamente a A Manigoldo Y vamos a atacar de nuevo Ahora ya está todo el mundo congelado Se murió Hypno Y bueno, se rinde el enemigo No era la mejor alineación la verdad Ahora, mucha gente dice Bueno, te enfrentas a un nivel 54 Pero es duelo sagrado En duelo sagrado El nivel no importa mucho Todas las unidades son Tienen un ataque base Una vida base Etcétera Pero las unidades no eran muy potentes Para este equipo Así que vamos a otro duelo Ok, vamos de nuevo acá Vamos a activar aquí Vamos a activar el campo Esa Saori Kido va Va a molestar mucho Ese Thanatos también De hecho creo que ese Thanatos Va a molestar mucho más De lo que De lo que podemos imaginar Vamos a abrir el Vamos a abrir el campo Con Manigoldo De todas formas Prefiero que ese Hades no No haga nada Vamos a buffear a Vienen todas las unidades Vamos a buffear a A Camus Para que pegue un buen Un buen tortazo Viene Shura ahora Golpea Ok Y ahora vamos a intentar Congelar a Hades Bueno, al menos queda Congelado Shura Queda congelado Hades Vamos a Nuevamente Vamos a atacar acá De nuevo Hay una Hay una Rezu Ahí que puso Con Hades Tenemos que tener cuidado Vamos a activar nuevamente Ahora La marcha de almas Se murió ¿Murió alguien? Bueno, ahí activa los escudos El El jugador Shura DC Todavía está congelado La mayor amenaza Va a ser ese Murió Persephone Sí Tanqueó toda la marcha De almas Y Vamos a buffear nuevamente A Manigoldo Y Tiremos Ahí queda Ya congelado Muy bien Y sigue dañando Con el daño Real Vamos a activar acá Kanatos va a activar Su ojo Pum Y con Manigoldo Deberíamos activar nuevamente La marcha de almas Exactamente Vamos por ello Se muere Hades Y cura Le cura 175.000 ¿Cuánta vida tiene Manigoldo En este momento? Más Tiene 237.000 Ok Vamos a Hay que atacar A Tanatos Vamos a Buffear a Manigoldo Nuevamente Y a esa Saori Que va a Hay que Acabarla También Se muere Por el daño Real de Manigoldo Perfecto Y Vamos a Atacar a Tanatos Con Saori Para Debufearle Un poquitito Igual este No es un Manigoldo Ofensivo Como les dije Ocupa Como se llama Jacinto Vamos a Usar la marcha De las almas Nuevamente Vamos a Atacar a I Vamos a Buffear a Camus DC Y Golpeemos Se muere Shura Vamos a Activar Activar Acá De nuevo Creo que Tanatos Exactamente Tiene Tres Fuegos Fatuos Siempre Tanatos Es un Tremendo Dolor De Tremendo Dolor De De Ex A Los Ice Boys Pero al menos Ahora Lo Se pudo Sobre Sopesar Ahí está El daño Esa habilidad Final Del turno El daño Real Va a Ser Muy Útil Demasiado Útil Un Millón Sin Ningún Buff Porque En vez De Bueno Solamente El buff De Doco Pero Podría Haber Puesto A la Pandora Rikina En esta Alineación Y Manigoldo Habría Causado Estragos Honestamente Pero Decidí No hacerlo Porque Quería Mostrar A Manigoldo Sin Ningún Tipo De Ayuda Excepto Bueno Lo de Doco Pero Lo que hace Doco No le incrementa La vida Máxima Sino que Le aumenta El ataque Cósmico Para que La restricción De su Daño Sea Superior Pero Como Manigoldo Tiene 270 Mil De Vida Tampoco Es que Doco Haya Influido Tanto Recuerden Que El daño De Manigoldo Se basa En su Vida Máxima Y Tiene Un Límite Basado En su Ataque Cósmico Perfecto Muy Bien Manigoldo Con un Equipo Mega Rancio Y Bueno Y Tú Que Vas A Invocar Por Manigoldo Que Ya Tienes Pensado En tu Cabeza Voy A Invocar Por Manigoldo En Que Alineación Lo Imaginas En Que Equipo Lo Imaginas Y Repito No Lo He Ocupado Con Saga Sapuri Porque Bueno No No Lo Tengo En Mi Cuenta Pero Definitivamente Con